Bueno amigos televidentes, Juan David se ha preocupado mucho por los negocios que permanecen aquí en el sector El Tesoro de David. Pues con la marca como tal El Tesoro de David, estamos completando un año en este mes de noviembre, gracias a Dios. ¿Cuál fue la aceptación de la gente? Gracias a Dios, la gente hermano ha demostrado mucho acercamiento a nosotros, muchos comentarios positivos. Nosotros también estamos dando lo mejor. Yo soy Juan David Echeverry y el conocimiento mío, gracias a Dios, ya llevo casi que lo que llevo en mi vida. Me he criado en la finca, he trabajado acá en el frigorífico, he tenido la oportunidad de acercarme desde la finca a traer los ganados, el cerdo, el pescado, el pollo, todo. Un joven con mucho talento aquí en esta región y que le está dando trabajo a muchísima gente porque son muchísimas las carnicerías o los expendios de carnes. Precisamente tenemos una aquí y otra también en el sector de la Samaria, en el Poblado 2 también, ¿no? Sí señor, gracias a Dios, este es nuestro tercer punto. En Samaria uno, Poblado tenemos otro y aquí en el sector de la Badea el otro tercer punto. ¿Qué se va a tener ahorita para finalizar el año? Porque los asaditos muchos los van a poder hacer en sus fincas, vamos a manejar precios, los perniles para los asaderos que están muy a la mano, ventas al por mayor, para el servicio a domicilio. A ver, esa expectativa, todo el mundo está inquieto. Pues la verdad nosotros en este momentico estamos dando la presentación, algo que llaman empaque al vacío, con termo encogido, termo formado, para pues le mostrar a la gente carnes maduradas, con buena inocuidad. Vienen de la mejor planta pues que es tipo exportación, frigotún, de acá de Pereira, gracias a Dios. Tenemos la mejor calidad y la mejor presentación. Nosotros estamos abriendo aquí desde lunes a domingo, desde las seis y media hasta las ocho de la noche. Ya tenemos la parrillita donde le damos degustación a las personas, un chorizo excelente del Tesoro de David, muy bueno, garantizado, exquisito, de cerdo, muy bueno. Y también le estamos ofreciendo a la gente en la parrilla cortes propios que nosotros mismos estamos sacando para que la gente tenga como otra perspectiva de la carne. Nosotros en el momento nos hemos acogido a todo lo que es la normatía pues de sanidad, cumplimos con todo. Y yo la verdad, pues lo mantengo muy pendiente, todos los puntos, yo mismo supervisando y dando ejemplos, apoyando como tiene que ser, sí señor. ¿Cuánto se sacrifica para acá, para el Tesoro? En este momentico, en lo que son los tres puntos, nos estamos consumiendo más o menos una aproximación por ahí unas 20 toneladitas de carne, es decir, semanal. Excelente. Sí, pues me parece que es buen volumen, buena aceptación de las personas y vamos creciendo muy fuertemente en las cosas. Para defender todo lo que son los costos, los precios, para poder ser competitivos en el mercado, no solamente en el Ede Cafetero, sino a nivel nacional. ¡Te levanta el show! La vitrina más vendedora, ya regresamos. La vitrina más vendedora, ya regresamos.